Bueno, que acompañados a mi compa, comadre, usted ya se lo sabe, mi compa, arranquese, suene, dicen parientes que suene. Y el grito de unas chicas bonitas, guapas, hermosas, ¿no se oye? Viejas, Matías. Y el grito de unas chicas bonitas, guapas, hermosas, ¿no se oye? Viejas, Matías. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!